Después de tres intensos días de acciones en el gimnasio Ricardo Flores Magón, culmina el segundo clasificatorio nacional de luchas asociadas denominado Benito Juárez, con una gran participación de pancrasistas de todo el país, ya que fueron un total de 540 los luchadores que tuvieron acción en la verde antequera en las tres modalidades de lucha, como lo son la greco-romana, lucha libre olímpica y femenil, las cuales se dividieron en cuatro categorías, infantil, escolar, cadetes y juvenil. Al final de estos tres días, Nuevo León fue quien se llevó los honores, ya que terminó en este segundo clasificatorio con 324 puntos, muy por encima de Querétaro, que con 236 unidades logró la segunda posición. Jalisco se quedó con el tercer puesto con 185 puntos, nueve más que Oaxaca, cuarto lugar de la competencia con sus 176 puntos. Los locales terminaron adjudicándose 35 medallas, de las cuales siete fueron de oro. El día viernes en la Greco, fueron dos los pancrasistas oaxaqueños que consiguieron la medalla de oro. En juveniles, Axel Santiago Pérez en los 66 kilogramos y en la misma categoría, pero en los 96 kilogramos, Ángel Bautista López. Para el sábado, en la categoría libre donde los locales tuvieron gran participación, Oaxaca consiguió cuatro preseas doradas. En la categoría escolar, Tarek Santiago Juárez se proclamó campeón en 66 kilogramos. Jordi Antonio Gallegos, en cadete 50 kilos, también consiguió el primer puesto. Y en la juvenil, Cristian Santiago Pérez con 66 kilogramos y Ángel Asunción Bautista en los 96 kilos, subieron al podio como primeros. Y para culminar en el Nacional, el domingo, Obed Arely Pérez Solís, sin muchos problemas, consiguió el oro para su estado, ahora ya como juvenil en la división 44 kilogramos. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez. MBM Deportes, Pablo Vázquez.